Aquí seguimos realizando, miren, nuestra botita vaquera con las dos reducciones en la parte de enfrente. Miren, esta es una y dos reducciones en la parte de enfrente por los siguientes tres reducciones de doble punto. Miren, aquí estamos con doble punto, lo reducimos y nos seguimos, vamos a poner un cuarto más para que reduzca un poco y darle forma a nuestra botita vaquera en crochet. Nos seguimos haciendo un punto simple de crochet en cada cadena, miren, es tan rápido, tan fácil de realizar, no se necesita tener mucha experiencia en crochet porque solamente es una puntada. No es un punto simple de crochet en cada cadena, es lo único que estamos realizando para realizar nuestra botita vaquera. Miren, esta es la primera, la primera línea o vuelta en tono café, en el color que yo elegí para combinar nuestra botita vaquera. Y vamos a hacer tres vueltas más, reduciendo en la parte de arriba, en la parte, perdón, de en medio para realizar nuestra botita vaquera en crochet. Vamos a reducir aquí, en esta parte y nos vamos a seguir haciendo dos reducciones en la parte de enfrente y nos seguimos haciendo un punto simple de crochet por las siguientes cadenas. Miren, yo sé que es un poquito largo de hacerlo, pero queda el resultado es muy bonito. Cerramos la segunda vuelta y hacemos la segunda vuelta y hacemos la tercera vuelta de la misma manera. Miren, un punto simple de crochet en cada cadena, miren, esta es la forma en cómo estamos realizando nuestro, nuestra botita vaquera en crochet. Ya que llegamos a la parte de en medio, miren, en esta parte es donde vamos a hacer dos reducciones. Una, dos, vamos a hacer tres reducciones para que se vea más estilizada nuestra botita en la parte de en medio. Ya vieron cómo va quedando nuestras reducciones y nos seguimos haciendo un punto simple de crochet hasta completar nuestra tercera vuelta. Vieron que es bien fácil, bien rápido. Espero se animen a realizar las botitas a crochet, las botitas vaqueras a crochet. Es bien sencillo. Aquí vamos a cerrar. Y subimos nuevamente dos cadenas. En cada cadenas nos regresamos a hacer el punto simple en crochet. Miren, esta es la forma en que realizamos un punto sencillo en crochet en cada cadena. Ya que llegamos, vamos a figurarnos donde vamos a hacer la parte, esta, esta parte ondulada para hacer que suba nuestra botita. Yo la voy a hacer aquí porque ya va a quedar poquito espacio para hacer el siguiente. Entonces, vamos a hacer cinco y en el número seis vamos a realizar cinco puntos, cinco doble punto. Miren, se hace así, se jalan dos hileras, se pone una hilaza y es el aumento. Miren, cómo queda más largo este punto que el punto simple en crochet. Este es doble punto, pero vamos a hacer cinco doble punto de crochet en este mismo cadena. Ya van tres, cuatro y cinco. Ya que tenemos los cinco doble punto, realizamos uno más, pero sencillo, ya sin aumento. Miren, nos queda como si fuera un abanico. Esta es la forma que nos va a hacer de cómo se va a mirar la botita. O la forma de nuestra botita. Nos seguimos con un punto simple en crochet. Y vamos a llegar al otro extremo para volver a hacerla en el mismo punto que hicimos la otra. Entonces, aquí tenemos esta, estos aumentos, entonces va a ser en este punto. Vamos a poner dos puntos simples de crochet. Bien. Aquí vamos a comenzar a hacer nuestros dobles puntos de crochet. Cinco dobles puntos de crochet. En la misma cadena, recuerden que es en la misma cadena. Cuatro y uno más. Cinco. Ya que tenemos los cinco dobles puntos, vamos a hacer un punto simple de crochet. Para que se forme nuevamente el abanico que va a ser la figura para nuestra botita vaquera. Ya que tenemos esos aumentos, nos seguimos hasta, con puntos simples de crochet, hasta cerrar nuestra vuelta. Bien, aquí la vamos a cerrar y lo único que vamos a hacer es recortar y volver con el estambre que estábamos combinando para darle el acabado a nuestra botita vaquera en crochet. Siempre, siempre hay que ocultar nuestros hilos, nuestros estambres para que no se vean mal nuestro trabajo. Bien, miren, esta es la forma en cómo va quedando nuestra botita vaquera. Esta es la forma en cómo nos va quedando. Ya que tenemos el terminado, vamos a darle el acabado con la combinación que nosotros habíamos escogido. En este caso, color rosita. Lo único que vamos a realizar es medio punto simple de crochet en cada cadena. Medio punto, vamos a subir dos cadenas y solamente hacemos una enlaza, la cerramos y ese es el medio punto. Miren, ese es el medio punto para nuestro terminado en crochet. De nuestra botita vaquera en crochet. Nos seguimos por todo alrededor. Bien, yo les quiero mostrar cómo terminamos de realizar nuestra botita vaquera en crochet de una manera tan sencilla y tan rápida. Miren, nos seguimos realizando. Si ustedes quieren hacerla, yo la hice en esta ocasión para un recién nacido, pero ustedes la pueden realizar en el tamaño de su preferencia, del tamaño del pie del niño, niña, bebé o hasta un adulto. Lo pueden realizar para, en el tamaño ustedes escogen. En los colores también ustedes deciden. Yo lo escogí este porque a mí me pareció para un bonito regalo, entregarlo. Pero ustedes pueden decidir el tono de estambre de su preferencia. Pues el rojo, amarillo, verde, blanco, color negro, azul. No sé, cualquier color es bonito para un bebé. Siempre es bonito cualquier color. Bien, ya que tenemos esto, yo lo que quiero hacerle es una agarradera que tienen las botas. Entonces vamos a subir 10 cadenas. 10 cadenas y la regresamos en la misma cadena. Donde la comenzamos, cortamos el estambre. Miren esta forma. Y nos queda, y vamos a ocultarlo. Ya saben que hay que ocultar siempre nuestros estambres. Entonces, miren esta forma para que no se vea mal nuestro trabajo y que tenga una buena presentación. Miren, esta es la forma en cómo a mí me quedó mis botas vaqueras. Ya, aquí quedó. Esta es la forma en cómo a mí me quedaron mis botas vaqueras. De una forma tan rápida, tan sencilla de realizar. Miren, aquí está la agarradera. Esta es la forma en cómo a mí me quedaron mis botas vaqueras. Para recién nacido. Espero se animen a realizar sus botas vaqueras para un recién nacido. Yo siempre hago conjuntos. Por ejemplo, el pañal, las botitas o zapatitos, el sombrero. Igual, les voy a subir un tutorial para realizar el sombrero. Pero miren, siempre me gusta que mis trabajos se vean bien presentados. Esta es la forma en cómo a mí me quedaron mis botas vaqueras para recién nacido. Espero se animen a realizar las botitas vaqueras para recién nacido. Le den like si les gustó mi video. Lo compartan y se suscriban. Y activen la campanita para mis futuros videos. Gracias. 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 Gracias.